Buenas tardes, ya regresamos para terminar de llenar la tableta que está pendiente. Recuerden, podemos hacer uso de la calculadora, pero más importante que hacer uso de la calculadora es que entendamos qué es lo que la calculadora está haciendo. La calculadora lo único que está haciendo es utilizar la propiedad o la ley de signos que nos dice que signos iguales, si se están multiplicando, nos dan como resultado más y signos diferentes se están multiplicando o dividiendo para ambos casos, nos dan como resultado menos, vamos a ver que esto es cierto utilizando la calculadora ya que nos dejan utilizarla. Entonces, para esta primera parte, bueno, ya lo hicimos, más 1 por más 2, más 1 por más 2, eso nos da como resultado 2 positivo, entonces aquí un 2. ¿Qué más? No los voy a hacer todos porque me voy a tardar mucho, pero ustedes los pueden hacer. Solamente estoy mostrando, por ejemplo, 2.3 con este menos 3, sabemos que este es negativo, que este es negativo, entonces el resultado tiene que ser positivo. y pues solo nos quedará multiplicar los números, vamos a hacerlo, menos 2.3 por menos 3, y eso nos da como resultado 6.9 positivo, porque menos por menos nos da más, entonces aquí nos quedaría como más 6.9. Recuerden, cuando se trata de positivos, podemos no escribir el signo y es completamente válido. Vamos a ver uno más. Este, menos 3.4 por 0. Bueno, eso va a ser 0, no importa si el 3, perdón, menos 3 cuartos, no importa si es menos 3 cuartos o más 3 cuartos, cualquier número que se multiplique por 0 siempre nos va a dar 0, y lo podemos comprobar, menos 3, pregúntame, menos 3 cuartos, por 0, eso nos da como resultado 0. 0, entonces aquí va 0 y voy a hacer un último, pues este, menos 1 por menos 3, sabemos que menos por menos nos va a dar más y que 3 por 1 nos va a dar 3, entonces aquí va a haber un 3 positivo o simplemente un 3 y vamos a comprobarlo ya por último, tenemos menos 1 por menos 3 y el resultado es 3 positivo, aquí está, o más 3. Entonces, como pueden ver es muy fácil utilizando la calculadora, esto se hace cuando nosotros ya sabemos hacer las operaciones manualmente, cuando puedes hacer algo manualmente, pues ahora sí te apoyas de la tecnología para hacerlo de manera más rápida, ya que para esto se hizo la tecnología. Vamos a ver, pero lo que importa aquí es que recordemos, que recordemos cómo funciona o cuál es el comportamiento de la ley de signos para la multiplicación y para la división. Recuerden, signos iguales nos dan como resultado más. signos que signos diferentes, no importa el orden, nos dan como resultado menos. Y ahora, lo más importante de esta clase, ¿Por qué más por más nos da más? ¿Por qué menos por menos nos da más? ¿Por qué menos por más nos da menos? ¿Y por qué más por menos nos da menos? Esta palabrita ni siquiera está bien utilizada. No es una ley porque esto, vamos, porque esto se tiene que demostrar. No es que se diga algo y eso tenga que ser. Las cosas en matemáticas deben demostrarse, así que ley no es una palabra muy correcta. Esto más bien sería propiedades. Entonces las propiedades de los signos son estas, pero sigue quedando la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué más por más es más? ¿Por qué más por más no es menos? ¿Por qué menos por más es menos? ¿Por qué menos por más no es más? Entonces esta pregunta la vamos a resolver, espero que el día de mañana o cualquiera de estos días. Sí, es un poquito atardada, son como cinco minutos para demostrar matemáticamente por qué esto es cierto. Recuerden, esto no es una ley, esto no es algo que se tenga que seguir al pie de la letra. Funciona de esta manera, sí, pero no es que tengamos que aprendernos lo de memoria, es que tenemos que entender de dónde salió esto y por qué esto es cierto. Entonces aquí le voy a dejar, por ahí si alguien quiere buscar en su casa, puede escribir demostración de la ley de signos o demostración de las propiedades de los signos. Y por ahí les va a salir una demostración matemática que es más o menos algo parecido a lo que vamos a hacer en estos siguientes videos. Bueno, y por lo pronto aquí le voy a dejar, terminen su tablita. Si tienen dudas, por favor comuníquense conmigo. Y si no, nos estamos viendo mañana para saber por qué esto sí es cierto. Ok, no simplemente porque lo dijo el profesor, porque lo dije yo o porque lo vieron por ahí en un libro o en algún video. Recuerden, en matemáticas las cosas siempre se tienen que demostrar y mañana vamos a demostrar por qué esto funciona de esta manera. Entonces ahora sí los dejo y nos vemos mañana en los siguientes dos videos.